Porque yo creo en ti, vamos mamó pero porque yo creo en ti, vamos mamó pero porque yo creo en ti, vamos mamó pero porque yo creo en ti Un cordial saludo para todos mis seguidores del canal y bueno bienvenidas a que les traigo un nuevo video para GTA San Andreas Bien, vamos a hacer algunas partidas y bueno que hemos girado, perfecto, bueno ayer, anteayer no hice tanto video de GTA San Andreas Estaba muy ocupado haciendo el trabajo de mi madre y ayer estaba viendo el partido de Perú, hemos ganado 2 a 1, una victoria muy buena Cerramos en el año 2021 Perú a lograr su gran victoria en Caracas Y gracias a Dios Bueno si, en serio, gracias a Dios y bueno Escucho algo, un respiro eh Listo, vamos Adelo con todo chico, adelo con todo en GTA San Andreas Perfecto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ayuda de lo oficial Ahora te voy a meter por el orto acá Listo, vámonos Listo, vámonos Bueno, cuando, 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 cuando tenga pareja y me da un infiel Listo Listo Así lo hago, bueno, bueno Bueno, por si acaso, si me hace un infiel a mi Vámonos 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 Bueno, vamos a hacer el nivel Nivel muy buena en GTA San Andreas Perfecto Perfecto Bueno, vámonos Perfecto 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 Vamos a seguir chocándole Perfecto Vamos a matarlo Listo Listo Vamos, vamos un ratito Listo Listo Vámonos 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 A ir Perfecto Perfecto La moto es muy buena La moto no está mojada Vamos Hay que buscarlo Perfecto Perfecto Hay que irnos Listo Esplotado el auto Vamos Listo Listo Explotado el auto Listo Listo Muerto Vamos a ir De frente creo Vámonos 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 Ah, por el otro lado Jajaja Por el otro lado Bueno, al final Les voy a mandar saludos chicos Al final Les voy a mandar saludos Pero Ahorita no Vamos a Completar las misiones Capitulos 76 Hasta 80 Eh Bueno Ya falta poco Para terminar el juego Ya Bueno Ok Ah Aquí es la salida Vamos Es que Bueno Es que A veces Cuando vive parte de Perú Bueno Bueno A veces No me concentro muy bien Que digamos Eh Muy bien Vamos a Al casino Estamos llegando al casino Hay que ir rapidísimo Eh Aquí Perfecto Perfecto muy buena Bueno, estamos llegando aquí Aquí es Bueno, perfecto Vamos a poner aquí la moto Normal Aquí no es normal Perfecto Intensive Carey Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Pero ¿Qué? Vamos a poner aquí ¿Listo? Dice Bien Ok Vamos a poner Ya sé Aquí Vamos a poner Arriba Por acá Perfecto Sigamos de frente Giramos a la izquierda Perdón De frente De frente De frente Giramos a la derecha Y ahí está el hospital Ok Vamos a ir por acá Giramos La mafia De vida De vida Ok Primero Vamos a Ok Una persecución Bueno Primero vamos a buscar Un helicóptero Bueno helicóptero Digo Vamos a buscar 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 La ropa Bueno la ropa Diferente ¿Ok? La ropa diferente No son enfermeros Pero antes Bueno Antes de hacer eso Vamos a ir Uno por uno En hospital Acá hay uno Hay una ambulancia Miramos Son ambulancia de verdad Bueno Tiene que mirar Tiene que mirar Así De frente Ellos no son Vamos a ir por otro Cuando hay una ropa diferente Son la mafia Y tiene que disparar Eh ¿Cómo se llama? Ya tú sabes ya Vamos a ir por otro Ambulancia Tiene que mirar Las lunas Ok Las lunas para evitar Bueno para evitar Que los dispares Ahí Lo recomiendo Con una moto Una moto Como estos Aquí Hay un rápido Hay ambulancia Miramos Miramos Son Si son 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 Verdaderos Ok Son Uniformes de ambulancia Vamos a Buscar al otro Vamos a ir Por otro Perfecto Perfecto Vamos a ir El último El último está por acá Vamos a ir Vamos a ir El coche de policía Por otro Perfecto 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 Vamos a ir a buscar el otro Estamos cerca Estamos cerca Vamos a mirar las ventanas Acá hay uno Acá hay uno Acá mira las ventanas Son originales Son originales A ver Primero vamos a golpear Ya Son originales Bueno Mejor golpear no más Mejor golpear no más Hace como un puño no más Si 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 Mejor golpear ahí no más Para saber Para no confundir Los trajes Son Así Son diferentes Son iguales O diferentes Ok Acá esa parte A ver Un ratito Esta me complica Los carros Desviando un carro Muy bien Vamos al otro hospital Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro Ambulancia Vamos con toda La velocidad Full de velocidad Perfecto Vamos a subir arriba Bien Vamos al otro Va a estar escapando uno Eh Acá el otro Acá yo Ayuta Está viniendo Hay que parar Ese son Ahí está el son, ya lo encontramos Vamos a seguir, seguir, seguir Bien, vamos por Ok, mapul account, perfecto Ya sé que tengo una idea Vamos a robar el auto, genial Yo te lo voy a volver, espera Ok, vamos a seguir Hay que bloquear el camino, vamos a bloquear el camino Vamos a seguir bloqueando el camino, vamos a seguir bloqueando el camino Esa moto de policía Quítase Vamos, vamos, vamos Vamos a ir parándolo, eh Ya, ahora sí, hay que disparar y dispararlo Ahí, ahí, ahí Ahí está feo Me voy por otro auto Ok, vamos a bloquear el camino Quítase 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 Esto perfecto ahora sirvámonos, lleva Johnny de vuelta tiene que ser parece que ha llegado el refuerzo te ha llegado el refuerzo, eh? bueno, vamos vamos, 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 vamos vámonos estamos llegando a nuestro destino perfecto con cuidado a manejar con cuidadito ay mamá por acá por aquí por aquí por aquí bueno, vamos estamos llegando ahí está jajajaja jajajaja nadie puede detenerme y tocarme vamos bueno sanos y salvos ¿todo bien? vamos a vamos a con la letra C ah para que me baje para que me baje bueno, de modo mejor con carras con la letra C o la voy a robar el último o no 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 lo no 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 por acción a ver no Muy bien Ahora que tengo que hacer Mata el objetivo Y haz ASTU27 de pruebas Ok, tengo que matar El objetivo Ok Vamos por aquí Perfecto Bien, vamos por acá Estación del tren Ok, vamos de frente Vamos a voltear por aquí Si hay un tren por atrás O por delante O nada Perfecto Vamos a bajarnos con cuidado Vamos por aquí Vamos por este camino A ver ¿Cuál es el objetivo Que tengo que hacer? Vamos de frente Ok Esta misión Nunca habrá visto Estamos cercando Estamos cercando Llegando Genial Vamos a ir de frente De frente De frente De frente Giramos por aquí Y bajamos Por acá Perfecto Con cuidado Hay que irnos Por el objetivo Por acá ¿Qué es? No Ok Vamos a subir arriba Perfecto Perfecto De frente ¿Cuál es el objetivo Que tengo que hacer? Uh Ok Me tengo que A ver Mejor Vamos a Vamos a subir Por aquí Creo Se la creyeron Iba 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 bajando Uh Está muy alto Genial Despacio Perfecto Perfecto Vámonos Por aquí ¿Cuál es el objetivo Que tengo que hacer? Vamos 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 Bueno Ya hemos llegado A ver Por aquí ¿No? A ver Vamos a subir Arriba Bueno Vamos Nivel 77 ¿Eh? Faltan Dos niveles No No Tampoco Ok Vamos a ver Más un poquito La fórmula En que Vamos a subir Arriba 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 Bueno La moto que se va Abajito Al agüita Perfecto Vamos a subir Arriba Vamos a subir Por acá Es complicado Subir ¿Eh? Saltando Subir No Muy complicado Ahora Ahora ¿Cómo voy a subir? No hay carro Vamos a Vamos a Caminando ¿Eh? Caminando Vamos corriendo Ojalá que haya un carro Todo silencio Aquí Aquí Ah Aquí Tenemos que subir Vamos a subir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? Vamos a subir arriba. Tiramos y vamos por acá. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Ok, vámonos, vamos de frente. Nivel 77 completada. Vamos al nivel 78. Bueno, falta tres niveles para terminar el video de la misión. Ok. Ok, vamos a subir arriba. Ok. 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 Con cuidado, con cuidado, vamos. Ok, vamos por acá. Aquí es. Ah, ok, por la piscina. Ok, por la piscina, giramos con cuidado. Espera, espera, espera. Así vamos a bajar con cuidado. Bien, nivel completada. Egetia Zonandras. A ver, de que se trata de la siguiente misión. Vamos a descubrir, eh. Vamos a descubrir de que se trata de la siguiente misión. Egetia Zonandras. Egetia Zonandras. Egetia Zonandras. Egetia Zonandras. Egetia Zonandras. Egetia Zonandras. y lleva a que oto de la barra y ver como es Johnny, le ganó con unas... ...muchas palabras en su condensación Bueno, sí, claro, puedo llevarlo a ti, ¿eh? Tengo que salir de este juego ¡Shit! ¡Mi nariz está pesando como un resorte! Un poco más adelante Un poco más adelante del helicóptero Ahora sí, vamos a intentar Ahí está ¡Oh! Vamos hacia frente Ok, acabo de llegar ¿Qué tal? Ay, Dios mío Mal idea poner un helicóptero, ¿eh? Perfecto, vamos a por aquí Vamos de frente Aquí está Vamos ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Hajajajaj! ¡Corre! Por fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el h неё? Se tiene a esta vazión. Cuidada clara, no lecura? ¡Gracias! ¡Vamos! Se muere congelado Ok Ahora que debo hacer Me tengo que matarme, ¿verdad? No me ha fracasado Bien, vámonos Vamos de frente, de frente, de frente Por acá Por aquí Oh, me da No, 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 no No, no, no No, no No Ok Ok Vamos a enfrentar un ratito con esto Vamos a Un poquito Vamos a Acá hay otro Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Perfecto 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos por aquí Ahí está Perfecto Vamos de frente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por este puente De frente Perfecto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es Mad Dog. He used to be a real chon type of cat, real play. Mad Dog? ¡Jump! ¡Jump! ¡C'mon! He lost all his money at the casino and went boxing. Hey Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on! Do I know you? Don't be a monster. I don't think so, so shut the fuck up. This the end. It's over. Oh, oh. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangsta? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some assholes stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Logo G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Yeah. Look at him. Look at him. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate y'all. Just a new man off that land, man. Hey, don't fuck him out of Jump, but we got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn. This town is cool. Man, Jump. You better fuck away. You better fuck away. You better fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. I'll jump. Oh, 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 oh. Hell no. I gotta catch this. Okay, we're going to find a car. Okay, I find a way to save a Mad Dog before I jump. Okay. We'll have to put a little knife in the car. I'm gonna kill him. We're going to kill him here. We're going to kill him here. Let's kill him. Perfect. Atras dicen. Coge Mad Dog cuando salte. Vamos esperamos que el salte. Ah. Lo logre. Por fin. Que buena atrapada. Por fin. Ahora mausa ya va a este loco. Al. Ok, vamos a llevar a este loco A manicomio No, mentira Vamos a llevar Mad Dog Al hospital Ok, vamos a llevar Al Bueno, vamos a llevar al hospital Y bueno, vamos A caer con cuidado Porque ya tú sabes No queremos chocar con nadie Porque se choca La barrera de Dog Mad Dog El perro malo Se va a morir Con cuidado A caer con cuidado Mad Dog Uh, con cuidado Perfecto Ok, vamos al hospital rápidamente Ya estamos llegando al hospital Con cuidado Uh, uy, uy Bueno, casi choca este carro Y llegamos Niveles 79, 78, 79 Algo así Superada Bueno, vamos a Vamos por otro Nivel más Eso Oh, con cuidado Dale con todo chico Eh Perfecto Perfecto Bien, vamos a ver me va a recibir una llamadita ok, voy, voy, voy a ver, ¿cuál es el siguiente nivel? vamos fitch in a barrel ok, ah, una firma bueno, pues mientras vamos a ir a nuestra casa para poder... oh, una llamada ok vale, ok, vamos mejor me voy por acá, este auto está muy chulito, eh ahora vamos a ir a otro casino, ¿de qué voy a tratar? vamos de frente ok, vamos casino vamos por el casino a ver, ¿de qué va a tratar? ok salud máxima está aumentando de nivel free file ok 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 aquí aquí ok 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 A ver, esa parte es parecida a la misión anterior Bueno, no, la misión es parecida al coger el aro, eh Pero hay que perseguir con el avión así como movido Esto, creo, me va a complicar ¿Por qué me va a complicar? Porque a veces no giro muy bien el avión Y bueno Ah, pero que atrás hay un chaleco Bueno, sí, acá atrás hay un chaleco Vamos Uff, acá dele con todo, vamos Esta parte me va a complicar, pero ya a ver Vamos a girar con cuidado Vamos arriba Muy bien Vamos a subir arriba Arriba, arriba, arriba Ok, esperemos Esperemos que el avión venga Bueno, antes del avión vengan Vamos a girar rápido, ok Bueno, a veces no puedo girarlo muy bien que digamos Pero me va a complicar Esa parte me va a complicar, eh Esa parte me va a complicar Vamos por aquí Bueno, antes de llegar el avión Vamos a girar por ahí Vamos a subir más arriba No tan arriba aquí, digamos Ahí por la misma altura, creo Esta parte me va a complicar Pero a darle con todo, chicos Dale con todo, eh Vamos por acá ¿Dónde está el avión? Por acá La vi, la vi, la vi, la vi Va a girar rápido Ah, su madre Me va a complicar Ahí está el helado, ahí está el helado No, 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 no Ve, esa parte me va a complicar Bueno, no veo bien por las nubes Esas nubes no pueden ver bien Ya perdía Tengo que mirar fijamente el avión Ok Vamos, eh Bueno, ya perdí No puedo, no puedo pasar Va a salir misión para cazar Ok, vamos a Vamos a ir por ahí Claro, ahí de noche Cuando está de noche No puedo verle bien el avión No, no, no Rápido Este negro no sale Perfecto Perfecto Dale con todo eh Esa parte si me va a complicar Bueno y vamos Vamos a Vamos a intentar Vamos intentando, intentando A ver No 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 vamos a subir arriba ahi creo vamos a subir mas uy hay muy bien uy hay muy bien esta es la nube para aca es aqui va a estar el avion es de lo malo nos tira esta bueno vamos donde esta el avion esta maquina ok ahi ok 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 vamos a subir mas arriba ahi ahi esta nube de naranjada no puedo ver chicos bueno esta ocurriendo ya ¡Gracias! No, no, no. Perfecto. ¡Préetame tu moto. Yo entré vuelta. ¡Jajaja! Ok, vamos a ver. Ah... ...a... 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 ¿Dónde está? Vamos a destruir su carro Listo, destruido Perfecto Listo, gracias por su auto Vámonos Listo Vamos Ok, rápido Ok, vamos de frente Ok, vamos por aquí Ok, menos mal Perfecto Vamos a ir por acá rapidísimo Ok, vamos por aquí Ok Bueno, estamos probando Este capítulo de Free Fall Me complica Habilidad de Vuelo Perfecto Ok, vamos por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por aquí es. Por aquí es. Tiramos por aquí. Hay que hacer el rapidismo. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el avión? Estoy por acá, ¿verdad? En cada misión fallida, me suicido. ¿Dónde está el avión? No. No. ¿Dónde está el avión? Así, vámonos. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? No. 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 No, no. ¡Suscríbete! 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 No te vas a escapar en John Travolta Lo que es que no son. Lo que esa. Lo que harás. Lo que son es que no pueden hacer. No, 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 no. No, no, no. Espir delle cose que le han sempatlichian. Aquí hay que ver. he visto a alguien mas? no Voy al aeropuerto Voy al aeropuerto Ok, me voy al aeropuerto Bueno, esa parte me está complicando Vamos a hacerla con todo Yo voy a hacerla con todo Ok, vamos arriba. Ok, vamos por acá. Me va a complicar. A verlo con todo, chicos. Ok, vamos a hacer automáticamente. Automáticamente tengo que subir, no más. Ha caído automáticamente. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por allá. Aquí es. Por acá viene. Ahí está el avión. Ok. Tiramos rápido. Ay, Dios mío. No puedo controlar bien. Ok, vamos a subir arriba. Vamos a subir arriba. Tan arriba que digamos. Perfecto. Esa parte de Free Spall. Free Spall. Muy complicada. Valeo. Ok, vamos a intentar, ¿ok? Ah, ¿vale? Ah, ¿vale? Vamos. Ah, ¿vale? Vamos. Ah, vamos. vamos a darle con todo vamos a darle con todo tenemos que pasar esa parte antes listo permiso vamos perfecto tenemos que ir al aeropuerto ok bueno genial vamos a llegamos ya vamos a ver ok 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 vamos a quitar por aca con cuidado por ahi vamos a quitar ya ok vamos a quitar ya vamos a quitar ok donde está el avión donde está el avión y 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 estamos jugando el topo perfecto ay por fin lo pase muy bien muy bien pilote del avión vale vamos 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 a ver con todo con todo esto es a ver si nos vemos el aeropuerto muy listo un guarda donde esta no 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 ¿Dónde está el aeropuerto? ¡El aeropuerto! ¿Dónde está? ¿Dónde está el aeropuerto, eh? Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está... ¡Girame con cuidado! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Cuidado Para, 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 para Maldita sea ¡Párate, negro! ¡Pasó muy bien! Pero se volteó el avión Bueno, ya sé cómo hacer Ya, 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 ya sé Ya sé cómo hacer Ya sé cómo hacer ok vamos a la frente la frente es rapidísimo yo sé cómo hacer ya bien vamos 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 ay pinche arbol ya se yo tengo que ya se como hacerlo esta parte tiene antes que el avión venga tiene que apretar las teclas b doble a y con la flecha izquierda sea rapidísimo y acelerar fecha menos de doble más flecha arriba y así ya esa parte ya bueno ya listo ya sé cómo hago vamos bueno listo cuando tanto demore de abrir a matarle bueno vamos 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 no importa que el video dure dos horas pero ya sé cómo pasarlo bien perfecto vamos rapidísimo giramos por acá giramos con cuidado y tenemos que ir a esta esta posición un poquito más arriba ok vamos por a vamos a esta parte tenemos que ir a esta parte giramos por acá perfecto perfecto así tiene que así volar vamos a tener que volar más alto perfecto y tenemos que ir de frente arriba con la tecla b doble ok bajamos con la flecha abajo giramos en la tecla q giramos con la tecla alguna tecla izquierda derecha con cuidado con cuidado ya giramos al toque subimos arriba y ahí está el avión y ahí está el avión ahí está tenemos que bajar y ir al aro perfecto ya ahora sí vamos girar rapidísimo eh girar girar 10 10 se 17 18 19 20 20 20 perfecto, ahora vamos a pelotear el avión y cuando pasamos a misión por fin, de repente le va a dar una llamadita vamos a bajar con cuidado, con cuidado que no cheque nada el avión ya, ahora que, ok, 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 con cuidado, eh el mes de diciembre vamos a hacer el directo de GTA San Andreas, no, GTA Vice City, perdón el regreso de Resident Evil 4, pero no sé, doblado el español latinoamericano, español latino vamos de frente, acá está, este es el aeropuerto con cuidado vamos a subir arriba ok, vamos a subir arriba otra vez, porque han rebotado, perfecto, giramos con cuidado con cuidado, uy mamá, perfecto 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 perfectiño perfecto ahora sí, llegamos al aeropuerto, bajamos rapidísimo, con cuidado qué hace mamita qué rica galletita galletita picaras y tentación qué pasó qué fue jajaja qué fue, qué fue, qué fue, qué fue bueno, así vamos un poquito más de frente porque hay un montón de ahhh su madre nubes ok 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 con cuidado giramos rapidísimo, así los más extremos perfecto ahí está el aeropuerto, bajamos con cuidado con cuidado con cuidado espérate, espérate, hay que subir otra vez jajaja jajaja ay dios mío, me complica a atarrizar también, eh me complica a atarrizar bien, me complica, eh me complica ahora sí, giramos con cuidado perfecto y ahí está el aeropuerto vamos a bajar con cuidado perfecto perfecto bajamos rápido, 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 rápido rápido no, 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 no demasiado tarde, espera rebota dos veces rebota dos veces vamos a intentar otra vez ay dios mío jajaja jajaja en serio, me complica hacer eso no bajamos nada en el avión con cuidado tranquilo, vamos ahí, tranquilo, no más ya, ahora sí, giramos a toque aaaah suave bajamos con cuidado ok ya está oh por fin por fin por fin misión completada misión completada ah soub stäji quak sudan perturbaba now fuck Me complicaba hacer esa misión de Free Fire No, Free Fire, Free Fire, perdón Free Fire, no Free Fire No, es Free Fire Ok Me complicaba esa misión Pero gracias a Dios Ya pudo pasarlo Ok, vamos a guardar la misión Vamos a guardar Vamos a ir con cuidado No más Ok, con cuidado Despacio Uh, no En serio, Carl Se demora mucho para Ok, vamos Vamos de frente Y guardar Misiones Ok Ok Bueno Bueno chicos Vamos a guardar Guardaremos esta misión Uy, lo siento Bueno chicos Este es todo el video de hoy Muchísimas gracias por el video No se olviden de dejar sus likes Compartir Y nos vemos en el próximo video De GTA San Andreas Y vamos a mandar saluditos Por fin Por fin Quiero pasar Esta misión Más complicada A darle con todo Bueno, vamos a mandar Saluditos Saludos Ok Vamos a mandar saludos Cuando comentan mis videos Anteriores Vamos a mandar saluditos Ahí Ahí está Acá Dios Son Esperándonos Muy bien Bueno Vamos a mandar saludos Para Adrix 343 Un saludo Para Adrix 343 Bueno Ya viene Una nueva actualización Una nueva actualización De Truck Simulator Ultimate Ok Ya salió Una nueva actualización De Truck Simulator Ultimate Acá Bueno Un saludito Para Ok Andrix Perfecto Aquí está Bueno Héctor 28 Dice Bro Las misiones de Zero No se te complicaron Bueno Si Me complicaron Poco a poco De La misión de Zero Pero hay un truco El truco es Para no gastar El combustible Es A ver A ver A ver Así Ir Despacio Normal Vuelas Despacito El avión No sube Tan arriba Que digamos Y a ir mostrando En mis videos Ahí mostrando Configuración De esa parte De esa parte De Zero Ok Tiene que disparar Alguno Así Disparar Me complicaba Un poquito Nomás De Zero Pero me complicaba Más Es esta De Free Fire Y eso Free Fire Ok Eso Me complicaron Bueno Bueno Un saludo Un saludo Para Héctor Veintiocho Un saludo Para Héctor Veintiocho Adrix Trescientos Cuarenta y tres Un saludo Para Adrix Trescientos Cuarenta y tres Y vamos A ver Si Adrix Trescientos Cuarenta y tres Que pasó Bueno Adrix Trescientos Cuarenta y tres Y se Lo logramos Lo logramos Luis Brasil Primero Argentino Está con Segundo Tercero Está con Ecuador Cuarto Está con Colombia Quinto Perú Bueno Por ahora Perú Está en Quinto Lugar Están Con Quinto Lugar Ahí está Galés Se ataja En penal Listo A ver A ver Galés Se ataja En penal Un saludo Para Yajat Un saludito Para Yajat Adrix Trescientos Cuarenta y tres Ahí está Muchísimas Gracias Por tanto Apoyo Adrix Y ese Galés Se nos salvó El día Estamos Con Fuera El día Estamos Con Fuerza Digo Saludos Pero Tu canal Subió A Tres Treinta Seis Punto Ocho Claro Que si Estamos Subiendo En el Canal Estamos Subiendo El Canal Poco A poco Bueno Para que la Gente Conozca No No hay No hay Conversaciones Acá Bueno A cuatro Likes Gracias Un saludo Un saludo Real Estil W Español Un saludo Para Real Estil W Español Un saludito Fuerte Abrazo Bueno Bueno Ahí Están Sus Saluditos Dice Dice Podría Hacer La Ruta De Trujillo Iquitos Vamos A Buscar En Buse Molitor Ultimate Si Hay Iquitos O No Pero Vamos A ver Vamos A ver Si hay Iquitos Acá En El Mapan De Juego Ahí Vamos Subir En Gameplay Bueno Voy A Hacer Las Rutas Por Un Día Por Un Día Nomás Porque El Olvidar Dejar Sus Like Y Nos Vemos El Próximo Vídeo De GTA San Andréa Chao Chao Se Me Cuidan